El presidente de la Sociedad de Quintero ¿Cómo andan los quinteros? Mira, recuperándose Han tenido varios ablazos, ¿no? Si no era la intensa lluvia, la pedrada, la sequía Realmente que era un sector que vivíamos quejándonos En el 2009 tuvimos un cambio Que entramos con CAME a trabajar en CAME Y eso nos dio un impulso Presentamos unos proyectos en Buenos Aires CAME hizo la gestión Y bueno, ahí empezó el cambio Conseguimos media sombra para un buen sector nuestro Algo de 160 hectáreas que pudimos cubrir Y se fue entusiasmando la gente Porque habíamos perdido el entusiasmo Y eso es triste Ahora tenemos problemas de rentabilidad Tenemos problemas de laboral Pero lo vamos acomodando Despacito se va acomodando Y tuvimos la sorpresa a fin de año Que con la ayuda del gobierno provincial De un aporte económico A raíz de las tormentas que hubo en el año pasado A fin de año Oh, eso del 15 de diciembre fue fatal, ¿no? Nos asustó a todos, ¿eh? A nosotros nos hizo bastante daño Y hubo una ayuda económica de 4 millones de pesos Por parte de la provincia Ahí está usted, mire, con Bonfatti No sé si era para esa ocasión Ah, sí Está Fue una ayuda muy importante Que fue para Santa Fe Los frutilleros también Y algo de Rosario Y fue un crédito Que se está pagando ahora actualmente Pero sin interés Vino bien Y ahí censamos Y nos encontramos que teníamos 800 hectáreas de producción En los últimos años Y pasamos a 1.100 Fue un censo hecho con la pinta Así que, bueno Vemos que... ¿Y dónde se recuperó la tierra? Porque uno ve que por ahí Hay un avance de loteos de soja Trigo Si va por la ruta 2 Este... He visto acá saliendo ya En la zona del mercado Ahí, este... Gran loteo Y uno ve que hay Es una dura Pero hace 10 años O 12 años atrás Teníamos 3.600 hectáreas de producción 3.600, claro Y en este momento Todavía están en manos de los productores La mayor parte Pero la que está cerca de la ciudad Este... Bueno, se va vendiendo un poquito Para edificación Pero... Este... Todavía queda mucha tierra En manos de los productores Y queremos que... En vez de sembrar alfalfa o soja Siembren verdura Que es muy bueno para... Para el consumo local Y de las provincias Está bien Pero nadie hace beneficencia Ni filantropía Usted produce lo que le va a dejar plata Ser quintero ¿Es rentable? ¿Es redictual? ¿Uno puede vivir de eso? Mirá, es muy difícil Lo que pasa es que Es muy difícil también Cambiar de profesión Está quedando mucha gente grande No hubo recambio generacional Pero ahora Estamos sintiendo como un entusiasmo Y... Y esperemos que... Recuperar Que la gente se vuelque de nuevo A sembrar Que es bueno para todos Porque la verdura Viniendo de otra zona de producción Aparte de no tener la calidad Que tenemos acá en la zona Este... Siempre el consumidor La paga mucho más cara ¿No? Bueno, vamos a hacer una cosa Nos vamos a la próxima pausa Señor director Después seguimos charlando Con Guillermo Beckman Acá Silvina nos ha mandado Unos cuadros Dice La producción artícula Se realiza en cuatro zonas Departamento Garay Cinturón verde de Santa Fe Coronda Y el cinturón verde de Rosario Y acá también Nos muestra la evolución De la superficie cultivada ¿No? Este... En los años 79 Era de 3.490 hectáreas En el año 2001 3.380 Y en el año 2008 800 2008 Bien digo Ahora usted dice que pasan a mil... Mil, 1100 hectáreas Este... El último censo que se hizo Junto al INTA A principios del año Bueno La pausa La última pausa Seguimos con Guillermo Beckman Presidente de la Sociedad de Quintero de Santa Fe Me recomendó a su hija Silvina Que hagamos notarlo De la asistencia técnica de octubre Para los productores Sí, con un esfuerzo de aporte económico De la cooperativa de Quintero Este... Contratamos a una ingeniera agrónoma Este... Hay una parte contable Y... También este... Algo de abogados Para asistirlo a los productores En todos los temas Pero principalmente la ingeniera agrónoma Para asistirlo en la parte de agroquímicos Y... Este... Tener esa parte Que sea... Santa Fe Con una dedicación especial En el consumo Para que el consumo Sea más sano Y en eso estamos abocados En total Una parte diferencial En nuestra producción Claro, eso es importante Uno siempre habla de la vida sana Los nutricionistas Están muy de moda Muy de onda Hay programas Pero para una vida sana Precisamente uno necesita El mercado abastecedor Lleva adelante mucha difusión De todo esto Este... De consumir verduras Por ahí La gente dice Bueno, cuando una estación es cara Este... Pero... Pero hay que mezclar Con... Claro, lo que nosotros pretendemos Es potenciar nuestro sector Que pase a ser rentable Y que tenga un sello de distinción En calidad Y bueno De poquito lo vamos a ir logrando Se han ido profesionalizando Los quinteros Por ejemplo Han ido buscando alternativas Yo he visto que Algunos ya te hacen La bandeja preparada Como para ir buscando Maneras de... Sí, se va buscando alternativas Pero... Lo principal Este... Es la parte económica Donde falta de invernadero Ajá Es decir... La de ustedes es una producción Muy sensible Muy perecedera Por eso la... La... Para... Comparar con otras zonas de producción La plata Tiene 3.000 3.500 hectáreas de invernadero Nosotros tendremos 5 días Acá en la zona Ah, no, claro A medida que vayamos logrando eso Vamos a tener más continuidad En la producción Y no va a haber tanta variación de precio Los otros días No encontré el folleto Mostrábamos aquí un folleto Que hizo la gente de CRA De lo que se le paga al productor De distintos tipos Leche, carne Y los quinteros Y lo que cuesta después Al público Ahora, uno veía Lo que le pagan a ustedes Este... La selga El tomate Bueno, la manzana Y lo que lo pagamos nosotros Pero la diferencia es abismal ¿Dónde queda? La brecha es muy grande Pero... Además El productor Corre con todos los riesgos ¿No es cierto? Para que... Tiene que luchar contra La inclemencia del tiempo E invertir Para que esa producción Venga durante 3 o 4 o 5 meses Y luego va a una venta Que es de oferta y de demanda Nunca tiene un precio estable Y toda la cadena Que sale del productor Para adelante Este... Sacan su beneficio Y en lo que queda Recibe el productor Entonces Es una manera muy difícil De competir ¿Y el productor vendiendo directamente? No, no puede Tiene que caer en el mercado central Sí, en este momento Por eso estamos haciendo todo eso El trabajo de manipulación de alimentos Tiene la libreta de sanidad Por primera vez Los productores Casi todos Tienen la libreta de sanidad Entonces Están asistiendo al mercado Donde venden su producción directamente Entonces Y... Este... Ahí defiende más su mercadería Y... Y eso lo vemos muy importante Todo eso va llevando a que Haya más entusiasmo Y se vaya revirtiendo esa situación ¿No? Para terminar Una cuestión que me contaba usted Los otros días Los empleados de origen boliviano En muchos casos Alquilaron las quintas Y se transformaron de empleados A patrones Hoy en día Tenemos En el cinturón hortícola de Santa Fe Entre un 60 y 70% De patrones bolivianos Es decir Este... Los que han trabajado En una época Que se llamaba Mediero Este... Pasaron a arrendar quintas Y ellos mismos Este... Además es una gente muy laboriosa Le gusta lo que hace Y lo hace con mucha jala Así que Aporta mucho A nuestro sector hortícola Bueno Lo vamos a seguir invitando Para que nos siga Porque hace rato Que no venía Mira Estábamos casi el quiso Cuando vino la última vez Que trajo todos los cajones ¿Se acuerdan? La verdura Simo Tone Show Pero vamos a seguir invitando Este... Y bueno Ahora celebraron la fiesta Hace poquito ¿Cuándo fue el día del quintero? El 16 de septiembre Pero ahora la festejamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!